Música 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 Es que miro Nooo no me van a dejar on Música Música Estoy acá acercándome a la Archer, me ignora Que feo Le di a la Archer, la Archer me estoy dando La Archer muere Lo más seguro es que venga una de nosotras Está ahí te recibió bastante daño No importa, supongo que es más fuerte No importa, supongo que es más fuerte Un poco de carnaz No, se viene a mí, me va a matar No quiero arriesgarme, la verdad No quiero arriesgarme Jugamos el original y el bambas ¿Qué es esto? No, se viene a mí, me va a matar No importa, no Ya es Chapa, Chapa en Bosar Chalo me ha quedado más Chalo que no dejan de nada, tiene un barco Esto es eso Espérate me muero Hoy como me voy a huir No, yo me muero, que es que hay que matar a uno Ya esta bien, ya otro cost Garcher muere, esa va a ser mi, esperate, esa va a ser mi tío Ya estaba muerta Que feo Seca su río Me llena Ay ya Me voy a cargar en la cara Creo que ya saben, ya es Garcher, cargan en la cara Y... Escucha, te vienen a mi para cargarme A mi me vas a dar besos de arco manca de mierda Soy la diosa todopoderosa Que la doble ave No se que chucha hacer No se que chucha hacer Ay lo mate Esa no se que sigue Lo cual es el ocaso Ay ya 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 Pucha, me chapó la huevada esa. Espérate, espérate, ahorita la mato, ahorita la mato, espéreme. No, me mata a mí, me mata a mí. Ya, ya, escucha, 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 escucha. No, después está parada. Se te late el hijo de la banda. Ya, ya, acá viene a apoyar, ya, se grabó. Ah, se llevó bien. Ya, 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 ya. Oye, ese llevó un caos, así, un kill. Ah, 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 no, ya todo se va a hacer un kill. Está bien. Ok, eso es lo que voy a hacer. No, 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 no. Ah, Romero ya se me meteo. Me traiga fuerte. A ver, ya es. No, ya no viene a mí, ya, mira. Me ha mandado una lanza. Me ha mandado una lanza. No, ya, ya, ya. Espera, 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 eh, lo mato, ya. Puta malo. Ya no grande, el dedo de una pierna. Uno cayó No, uno cayó escape Me mató No, si le bajamos Era en especial tuyo Te voy a ir a follar Ya, ya Ya, ya, ya Metete Metete No, otra vez es que No le bajó Que malo Ay, el arco se me corre hoy ¿Qué puedo hacer? Ya se ha criado el arco Hoy una lanza está que me siga Ah, me saco caos Ya, perfecto, perfecto, perfecto Este me va a matar la lanza Ah Me mató Me va jodía pues Lo que no No Si, si, si No, estoy ahí, esperate, ah Si viene la Joey Lope y deseo No te va a matar la lanza Si te metes caos Si te metes caos Si te metes caos Si te metes caos Dos may causarches Tu y yo tenemos caos Yo lo tengo que agregar ¿Me aseguraron? Ya, yo tengo caos ¿Quién saca? Yo saco, yo saco este arriba ya Ya No, pero espérate, te voy a subir arco Por si acaso de que saca el otro más Para asegurarle a la tercera Ya yo saco encima tuyo Cargaté No, si, pero si sabes que en todas Te saca caos a jugar, todos se pueden jugar Deja que se mate, se mate A ver A ver, déjale el kill, a ver que se hace Por aquí, a ver Le ataca, doma Va a tratar de bajarle vida, doma De frente, casi Os ayudaré Con rango Ay, ayúdame Súbete a un lado ya Cagadazo, cagadazo, cagadazo Lo cagamos, lo cagamos Está ya cagadazo Lo maté con mi mirada Ay, yukie Ay, Dios, me fuga Ay, se me quedaron Ni se te ocurran, te van a matar Ah, como mata a uno y nos cae Ah, no acaba ¿Quién lo mató? Ah, ¿quién lo mató? Ay, ya, 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 ya veas No salió ya porque las chuseñaron las paredes Es que vengan, que vengan, que vengan A mí no se vienen Sí, 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 ya tengo ya, me maté a dos ¿Cuál? Ahí están las dos párselas Espérate, escucha, no te muevas a cielo Ya, acá dual no va a tener ese párselo Manten, maten ahí, maten ahí Y sigue Noricky, que es la que matan Ya se mueve también esto ya a ver si veo que me mata, te aviso no te metes, no te metes, te vas a correr, quiero ver huevon de... que vengan, que vengan, no salgan, no salgan esta chica de mierda jajajaja han cambiado de rutina, hay que no se van a ir por atras, avisan ya, ya no, 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 mejor acá si la encierras a la dual acá vamos y ya luego este luego ya este, todo archer hasta acá o hasta acá no, pero bueno ganamos y así esperen es la tercera cosa va a pasar y así me pedí si, te previenen una B moins, si va a ser una balacera de brechas con los zapatos si, si aquí está estoy con paciencia hasta que me quiera dar ver con esta manga ven, ven, ven ya me mató igual ya me mató igual ya me mató igual ya me mató igual ya mueres, hay impaciencia ya matale a estas perros por matarlo, matalo, matalo matalo, matalo matalo corra no es que está bien está bien está bien está bien está bien es que me dijo su marido qué asco no, no puedo no puedo nunca dejas el teclado no, 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 no Gracias.